Aquí tenemos el sello del centro Jacqueline Boyer, de aquí de Santa Paula. Está este sello desde el DIC y está aquí en este pedazo, en este tronco. Vean todo lo que dice aquí. Vamos a ver para que vean lo que dice. Dice, en este lugar se infancia en la frontera México-California. Jacqueline aprendió a amar el espíritu mexicano y su estilo de vida. Durante muchas visitas, especialmente en su trabajo como antropóloga cultural, adquirió una profunda conciencia de la importancia que la cultura mexicana en la vida o miraron en el desarrollo de sus niños. Con esta experiencia comprendió que el futuro de México estaría seguro en manos de los niños. ¿Qué les parece, amigos? La Thelen Boyer, 1930-1998. ¿Qué les parece? Muy bonito que está esta placa aquí, en Santa Paula. ¿Y cómo no? Pues es que aquí hicieron esta escuela, que es para niños. Pues es como un kinder, pues. Aquí en Santa Paula, aquí está. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí se encuentra enfrente de la plaza y del kiosco de aquí en Santa Paula.